Julio, recién la cargaba Rocío, le decía que al final del primer tiempo la conclusión que yo saqué que estaba para que sean once, porque ni le llegaron. Sí, la verdad que fue un partido donde pudimos aprovechar lo que venimos trabajando la semana, donde llevamos a cabo un buen partido, y creo que era la base de las cosas que veníamos trabajando, las triangulaciones, las diagonales, y lo hicimos muy bien el primer tiempo, y el segundo tiempo como que el partido se acható un poco, creo que por el resultado y por el correr del partido, pero sí, el primer remate del equipo rival fue a los 28 del primer tiempo. Bueno, y sobre el final estuvieron varias veces por el cuarto, pero no llegó. Sí, tuvimos varias situaciones para hacer el cuarto, y no entró, vi en la arquera de Atlético, sacando un par de pelotas de gol, así que nada, estamos muy contentos por el partido, y ya ahora en la semana dejar el lado de atrás de este partido, y ya preparar al estudiante, que es un rival más que directo en lo que es la punta. Bueno, traté, traté, no la pude convencer, porque es vergonzosa ella. Venía apuntando jugada, dije, ya pensando en armado el video, porque ya a los 5 o 10 minutos del segundo tiempo tenía decidido que la figura iba a ser Yami Suárez. Sí, Yami es una jugada que nos puede dar un montón, en sus últimos 30, 40 metros, una chica muy agresiva a la hora de atacar, tiene un cambio de ritmo, tiene un buen centro, pero la verdad que nos pone muy contentos que ella vuelva a tener esa confianza que necesitaba. Fue una pieza fundamental el año pasado, y este año como que le costó adaptarse por una cuestión de su trabajo y de esas cosas, pero la verdad que estamos muy contentos por el partido que hizo, justo el viernes habíamos tenido una charla sobre estas cosas, sobre cómo tiene que jugar, sobre las diagonales y demás, y lo hizo muy bien. Bueno, hablame un poco de las incorporaciones, vimos una, entró acertada en la marca, que por ahí hacía falta en ese momento el partido. Sí, como dijimos este año, la incorporación fundamental es mantener lo que tenemos, y lo pudimos hacer, y tanto a principio de año como ahora, y poder sumar con chicas que vengan a aportar su granito de arena, como en este caso Lara, y después ver si se pueden sumar a las chicas de lo que es liga, pero creo que tenemos un plantel muy competitivo, y que todas interiormente en la competencia interna dan lo mejor para tratar de estar entre las 11, entre las 20, y si no les toca aportar de donde se puede. Bueno, esta extra futbolístico, ¿cómo puede ser que Melina se choque una puerta y se ponga el ojo morado? Sí, yo ni yo lo podía creer, fue antes del partido contra Bellaneda, en la vuelta, ella jugó el día anterior en caña auxiliar con su técnica de la UNL, y estaba en el baño y una nena abrió la puerta y le pegó en la cabeza, o sea, algo increíble y loco, pero le pasó, y bueno, ahora que la vengo con el ojo morado y de a poco se le va a ir yendo. Yo le decía que se anime, si tiene que denunciar a alguien, me dijo, no, no, fue a la puerta. A la puerta, increíble, cuando a mí me mandó ese sábado a las 12 de la noche, que recién salía de la guardia y me contó, yo no lo podía creer, pero son cosas que pasan y lo ha podido superar bien, en la semana se hizo el tobillo y bueno, hizo el esfuerzo para estar, llegó, cumplió y la verdad que estamos muy contentos con todas las chicas. Hablando de lesionadas, esperando por latero, a ver cuál es el diagnóstico. Sí, 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 esperamos ahora, creo que la semana que viene ya tiene la revisión final y en base a eso ya se define qué es lo que va a hacer de su destino, si va a querer cooperarla o no. Y en base a eso, acompañarla en el proceso de recuperación para que esté lo más fuerte posible y cuando se pueda recuperar que vuelva a la cancha de la mejor manera. Gracias. Gracias, Julio. Gracias.